¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 41-80 para este lunes 28 de marzo. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto para todos los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Muy atentos, ganadores. Dorado Mañana, su número 07-150715. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Toda la semana juegue Chance Legal. Recuerda, el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. ¡Feliz día!